Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. El domingo amaneció con nubes parte del centro, pero luego salió el sol. En la estrada austral cayeron chubascos. El lunes habrá nubosidad alta en la zona central y subirá a las máximas. El sur tendrá precipitaciones desde la Araucanía hasta Magallanes. Vamos con el detalle. De nublado escasas nubes pasará la costa del norte grande. El interior estará con sol. Nublada estará en la costa de Atacama. De nublado a despejado irán los valles. Nubes por la mañana en las playas y en el sur de Coquimbo. Por la tarde estará despejada toda la región. En la jornada parcial se irá en la región de Valparaíso este día lunes. Suben las máximas. La máxima en San Felipe llegará a los 34 grados. Soleado despierta en O'Higgins y en Maule. Por la tarde ingresará nubosidad alta a O'Higgins y luego al Maule. Suben las máximas en ambas regiones. Escasas nubes en Ñuble entre nublado y parcial estará a Bío Bío. Mayormente nublada la Araucanía con probables chubascos aislados. Esta semana comenzarán con precipitaciones en las regiones de los ríos y los lagos. Valdivia llegará a los 14 grados. Lluvias tendrá Aysén, nublado Magallanes y podrían caer algunos chubascos aislados en parte de la región. En el territorio insular el archipiélago Juan Fernández tendrá precipitaciones débiles por la tarde. Rapanui estará parcial y la isla Rey Jorge a fines del día recibirá nieve. Durante la mañana de este lunes llegará a nubosidad alta a la capital. Las mínimas estarán entre los 5 y 7 grados. Por la tarde el cielo estará parcial, suben un poco las máximas, estarán entre los 25 y 27 grados. Los próximos días de nublado a despejado basará la costa del Norte Grande y mayormente soleados estarán los valles. El martes habrá escasas nubes en la zona central. El miércoles caerán precipitaciones con probables tormentas eléctricas entre el Maul y Bío Bío. El jueves por la tarde estará despejada la zona. El martes y miércoles caerán chubascos entre la Araucanía y Aysén. El jueves al finalizar el día llegarán nuevamente precipitaciones a todo el tramo. Cuando el amor necesita un empujoncito para que llegue a tu vida, tus días se llenen de emociones y sabor. Entonces tienes que ver Amor sin Recetas, la telenovela de las 20 horas en TVN. Hasta pronto.